Buenas noches, soy Jonathan Freire, estudiante del ITS Quinindé, de segundo B de producción agropecuaria. Esta es la materia de plagas y enfermedades y somos el grupo 3 y vamos a hablar sobre la segmentación de un insecto. Nuestro grupo está integrado por Jonathan Freire, quien les habla, Víctor Párraga, Justin Lohan y Joseca Andrade. Dentro de la segmentación del cuerpo de un insecto, los insectos tienen una simetría bilateral y estos están compuestos por 20 a 21 segmentos primitivos, los cuales están divididos en tres zonas muy bien definidas, los cuales son la cabeza, el tórax y el abdomen. Todos estos se unen uno al otro y comparten, bueno, cada uno de estos están uniendo uno al otro a los órganos en una simetría bilateral que constituye desde la cabeza, pasando por el tórax hasta el abdomen. ¿Qué tal, profe? Soy David y voy a hablarles sobre lo que es el cráneo, la cabeza del insecto y por lo general creo que la cabeza del insecto viene siendo como un tipo de estuche que protege el cerebro en la cual está en el sistema nervioso del insecto. Dentro de la cabeza encontramos los ojos, boca y las antenas. Dentro de las antenas existen, perdón, dentro del aparato bucal existen tres tipos. El primero es el hipognato, que por lo general la pieza bucal está dirigida hacia abajo. Por ejemplo, la encontramos en la langosta, se lo ve mucho. El segundo es el prognato, que las piezas vocales, en cambio, están al frente. Y por último, las opistocnato, que la pieza bucal está dirigida hacia atrás y se ve mucho en los chinches, en cambio, ese tipo de pieza bucal. En el caso de los ojos existen dos tipos de ojos, que son los ojos compuestos y los ojos simples. Entonces, dentro de los ojos simples o conocidos como ocelos, por lo general esto se caracteriza por estar en forma triangular. Por lo general son tres ocelos que están ubicados entre los ojos compuestos. Y este tipo de ojos se encargan como que de regular la intensidad de la luz. Y bueno, en el caso de los ojos compuestos, estos cargan detectar, detectar, visualizar y ver todo lo que el insecto puede llegar a alcanzar. Y bueno, en el caso de las antenas, por lo general las antenas tienen sus funciones. Tal vez unas cumplen la función táctil, otras las olfativas y también las auditivas. Existen algunos tipos de antenas, pero las que más resaltan, las que más vemos en los insectos, pues la filiforme, la cerrada, la claviforme y la pelitina. Ah, y la plumosa también. Voy a compartir pantalla. Bueno, aquí vemos un ejemplo de una abeja. Entonces, en la abeja vemos el aparato bucal. Se muestra por acá, aquí está la mandíbula, aquí está el clipeo. Aquí, acá arriba, se encuentra el ocelo de la frente. Y si nos vamos por el lado de acá, encontramos, esta es la parte frontal. Aquí se encuentra la frente de ese insecto. En la parte de acá arriba se encontramos la verted. Y por acá abajo vemos el polvo maxilar y el, perdón, el polpo maxilar y el polpo labial. Por esta parte encontramos las mandíbulas. Acá abajo la cinia. Y más abadito de la cinia encontramos la galea. Y bien, esto es como que un breve resumen de lo que es el cráneo, la cabeza del insecto. Y bueno, a continuación, mis compañeros. Muchas gracias. Soy Justin O'Han y voy a hablar sobre lo que es el tórax. O también conocido en otras partes como tacua. El tórax está compuesto por tres cementos. Los cuales son protórax, metatórax y mesotórax. El cual este es importante porque sostiene los apéndices motrices. Como son las patas también, las alas. De alas, el cual cada de cada segmento nace un par de patas. Para esto también hay variedades de tórax que se han dado a conocer a través de los tiempos de investigaciones. Para esto tenemos el primer grupo de tórax encanalado, pectus escabatum o tórax en embudo. Tórax piramodal o tórax pirimifoide. Tórax también hay clasificaciones. Lo cual son el tórax acanalado. Este presenta un discreto hundimiento de longitud en el esterrón. Tórax en embudo, tórax piramidal y tórax pirimifoide. Estos son uno de los cuales se han dado un estudio en cada uno de los insectos. Buenas noches, mi nombre es Joseph Andrade y voy a hablarles sobre el abdomen de los insectos. La variedad de abdomen que tienen los insectos. Como se puede evidenciar, los insectos tienen diferentes tipos de abdomen, como el césil. Un abdomen césil es una unión ancha entre el tórax y el abdomen. Esa unión es ancha y el insecto no tiene mucha posibilidad de moverse, no tiene mucho movimiento en ese sector. También hay un abdomen libre. Un abdomen libre es donde hay un ligero movimiento. Ya el insecto puede mover limitadamente esa parte. También tenemos un abdomen pedunculado. Un abdomen pedunculado tiene una parte fina. Y puede moverlo mucho. Este tipo de abdomen se puede observar en lo que son avispas. Unas variedades de avispas lo tienen. Y este se divide en dos partes. El pesiólo, que es la parte finita que lo une al abdomen. Y el gáster. El gáster es el abdomen en sí, la parte final. También algunos insectos tienen al final de su abdomen lo que son los cercos. Los cercos son dos terminaciones, ya sean nerviosas o que les facilita para su apareamiento. También el abdomen, el abdomen de los insectos se divide en 11 partes. En 11 segmentos. Esta imagen no está en las 11, pero por lo general un insecto se divide en 11 partes. Las que pueden ver aquí. También dentro del abdomen tenemos los espiráculos. Algunos insectos en la unión, en la división de los segmentos tienen espiráculos. Dentro de los espiráculos pueden servir para la respiración y diferentes funciones. Dentro de la terminación del abdomen también se encuentran lo que es las genitalias. Las genitalias son pues el aparato reproductor del insecto, ya sea masculino o femenino. Y pues esas son las partes del abdomen. Muchas gracias. 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 Gracias.